Siempre vuelve a la sociedad el tema de la inseguridad. Y hace varios años ya escribí este poema que justamente se llama La inseguridad y que quiero compartir. La inseguridad tiene cinco sílabas, pero se compone de muchos elementos. La inseguridad es un beso robado, es, también, un constante dolor de panza del hambre. Es la inseguridad un aborto mal practicado, y lo es, también, un salario mal pago. La inseguridad es no tenerlo, que no nos hayan dado siquiera las oportunidades. Es la inseguridad también en gatillo fácil, la justicia en pía, las familias desmembradas, los civiles armados, las reprimendas personales, los abusos institucionales, las leyes antipopulares, los decretos anticonstitucionales, los jueces parciales. Pero es, también, la inseguridad, una calle sin asfalto, una casa sin agua potable, una escuela sin libros, una niña descalza, un plato vacío, un sueño corrompido, una universidad de clases medias, un trabajo en negro, un sistema de salud deplorable, una inflación constante, una brecha social, un hiato fenomenal entre ambas clases sociales. Es, en resumidas cuentas, la inseguridad, una política de Estado. Es, también, el Estado de la política.